Queremos golear en trozo coro, Samento de custos, Dos amigos, Queremos golear en trozo coro, Samento de custos, Dos amigos, De bono coro e de virtude rico, Posamá mám a vimpre, En dar de oro a... Canta la crema, Canta la crema de tristura e de dolore, Batecei dúda e amicos e parente, Caduas animas inocentes, Han perdido desa vida e su valore a... Canta la crema de tristura e amicos 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 e amicos. Canta la crema de tristura e dolore, Canta la crema de tristura e amicos 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 e amicos. En la mente Te ha perdido De esa vida Jesús, malo, amor. Sanchez con melones luchan o calía, mortos de incidentes tradales, Y al vero que costó esto no mal, ¿qué pone tu niña? Mamma, 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 mamma. Mamma, mamma, mamma. Mamma, 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 mam ¡Mam! 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 Esos montes de Oliena cuando me miras tú y si estés tú su coro mi calma tu ni venas ¡Mam! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!